Quienes documentan el cine, cómo se investiga el cine, cómo se hace el cine por dentro, que comentábamos en la sesión anterior, cómo se trabaja, cómo se lleva a cabo una película, cómo se hace el cine en realidad, cómo investiga un director de fotografía, el guionista, cómo documenta su guión. Otro ámbito es la formación, cómo se enseña el cine, cómo se forma e investiga el cineasta, porque el cineasta también estudia y se forma. Y finalmente cine en internet, que en realidad es la sesión a la que estamos dedicando hoy la hora correspondiente, cómo se edita, cómo se difunde el cine en la red de redes. Claro, hay otras secciones, otros ámbitos que se han incorporado a esta segunda época del portal Cine.net, que es, bueno, pues trabajar, actualizar, poner al día, estar al día, siempre pensando en el usuario, en tenerle convenientemente informado, de qué fuentes de información se van incorporando día a día, progresivamente a la red. La red, como ustedes saben, está viva, continuamente, ahora mismo están entrando, se están colocando a la red, se están publicando nuevos contenidos y, bueno, hay que estar pendiente de ellos. Es decir, hay una nueva profesión que es de la personal documentalista o el profesional que está dedicado a navegar por la red y eso es lo que hace durante todo el día. Tal es la cantidad de información que está introduciéndose continuamente en la red de redes. Estamos también trabajando con estudios documentales multimedia, con monográficos, sobre el cine. Hay distintos ámbitos, muchísimos ámbitos sobre el cine, que se pueden tratar de manera temática o de manera monográfica. Y también la formación e investigación. Estamos ahora impartiendo cursos de formación a distancia, de formación a través de la propia red de redes. Y claro, es una manera de enseñar, es una formación con una narrativa distinta, con un lenguaje distinto, con unos contenidos distintos, porque estamos trabajando en tiempo real, en red. Y claro, es un lenguaje distinto, con un lenguaje distinto, con un lenguaje distinto,